Un grupo de alumnos del Liceo Rural de Piedra Azul se destacaron como los mejores emprendedores escolares de la región. Luego de ganar un campamento y un concurso regional, en los próximos días viajarán a Nueva York, donde participarán de la Gala Mundial del Emprendimiento Juvenil, en donde podrán conocer otras experiencias de emprendimiento que de seguro marcarán su vida a futuro. El proyecto consiste en la recolección de lapa en su estado natural, de sabor muy parecido al loco, hasta darle el valor agregado de ponerlos en envases de vidrio. Ya hay contactos para comenzar a trabajar con un empresario de Piedra Azul, quien va a comercializar el producto en la cadena de supermercados Unimark. David Ivor es el profesor encargado del proyecto, ha estado siempre acompañando a este grupo, del cual resalta el crecimiento personal que cada uno de los integrantes ha tenido gracias a esta iniciativa. El estigma del profesor, que lo sabe todo, desaparece un poco con emprendimiento, uno pasa a ser un profesor guía, un profesor que a los chicos les enseña a creer en ellos mismos, que tengan mucha confianza en las cosas que hacen, que valen. La verdad que si usted conversa con los jóvenes, el gran problema de ellos es que no creen que pueden hacer cosas. Y me parece que emprendimiento es la excusa para enseñarles esos tipos de habilidades, que más que para la vida son transversales, y que deberían estar, digamos, siempre he dicho, desde los cursos más bajos de primero, segundo, tercero, cuarto medio. Este programa forma parte de las actividades cofinanciadas por Corfo, a través de su programa de apoyo al entorno emprendedor en educación, y ejecutada por Endeavor y Fundación Chile, que permitió incorporar la cultura del emprendimiento en siete liceos técnicos de la comuna de Puerto Montt. Sebastián Sánchez, alumno proveniente de la isla de Puluki, tiene expectativas respecto al periplo por Nueva York. Espero conocer mucha gente, compartir experiencia con los chicos de otros países, también aprender de todo, aprender de los gringos, su forma de ser, o no sé, me dicen que son muy puntuales, y como que traer eso aquí a Chile. Esa es mi expectativa. Y lo otro, como que encontrar un inversionista para el proyecto, para poder exportar a Nueva York. El programa de emprendimiento escolar entrega a los jóvenes una serie de herramientas que les permiten el desarrollo de habilidades, como la motivación, liderazgo, trabajo en equipo, autoestima, flexibilidad y capacidad crítica y resolutiva, que contribuirán sin duda a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.